... 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 ¡Gracias! 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 ¡Alarga, alarga, alarga! 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 ¡Alarga, 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 alarga! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Eso vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! El pego de toda la mañana, ganaba paja, vivían tenés rápido. Y la subida de la área, un poquito. Una cosa arriba de la área, no te la podes saber. Todo el mundo lo tiene, Rúdiz. No, bueno. Fíjate, Juan. Ah, sí. Dale, dale, dale. Sí. Va, Rafa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh, dale! ¡Empecenlo a jugar! ¡Eh! ¿Qué harás que no pasa, boludo? ¡Eh! ¡Eh, bolpense a mover! ¡Eh, bolpense a mover! ¡Gracias! 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 Sí, sí. Gracias. 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 Mano atento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!